¿Entonces lo mataron? Eso parece. Con razón anoche vi sirenas, pero nunca me imaginé que hubiera pasado algo así. Menos que tú estuvieras metido en eso. ¿Sabes? Me siento tan mal, tan impotente. Mi amor, ¿pero tú por qué? Porque cuando yo encontré a Velardo todavía estaba vivo. Y no pude hacer nada por él. O sea, a lo mejor sí yo hubiera podido llegar antes, no sé, igual... No, 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 no. No te cortes por eso. Es la experiencia más dura que he tenido en mi vida, mi amor. ¿Pero por qué no viniste a avisarme si estabas aquí tan cerca? ¿Para qué? Tú no hubieras podido hacer nada, nada más te hubiera entranquilizado. Bueno, a tu tía, al padre y a todo el mundo. Además, llegó una policía y el ministerio público y se pasó el tiempo rapidísimo. Ay, no, mi amor, pero a mí sí me hubiera gustado estar ahí contigo. Por lo menos para apoyarte. Gracias, mi amor. Cristóbal, quiero ir al velorio. Espero que no te importe. No, mi amor, para nada. Al contrario, yo también quería ir. Ay, ¿por qué tiene que pasar esto? No sé. Te juro que no sé. Vamos afuera. Necesito hablar contigo. Mamá, por favor, no empiezas a hacer un escándalo, ¿sí? No voy a empezar a hacer ningún escándalo. Lo que tengo que decirte es muy importante. No te preocupes, mi amor. Debe con tu mamá. Gracias por darle permiso a mi hijo. Mi amor, ahorita vengo, no me tardo. Perdón. Perdón. Y bueno, ¿para qué te quería tu mamá? Mira, te cuento después, ¿no? Te reclamo que estabas con mi hijo. No, no fue eso. No, hablamos de otra cosa, de algo que tiene que ver con lo que le pasó a Abelardo, pero no te puedo decir aquí. ¿Es grave? Sí, está, está cañón. Bueno, Rota, me dices. Señor Cristóbal Mendoza. Sí, señor. Acompáñanos, por favor. ¿A dónde? Al Ministerio Público. ¿Para qué? Ya les dije todo lo que sabía. No, no todo. Le faltó hablarnos de las diferencias que tenía usted con Abelardo Lagos y del pleito que tuvieron. A ver, un momento, señor. A mí me consta que fue Abelardo el que provocó. A ver, señor, por favor, usted no se meta. Yo también me peleé con Abelardo y mucha gente más, pero eso no quiere decir que el señor... No, además, esto es absurdo, por favor. A ver, a ver, a ver, por favor. Les pido que me dejen hacer mi trabajo. No, pero... Por favor. Señor Mendoza, en este momento queda detenido como presunto culpable del asesinato del joven Abelardo Lagos. Oye, a mí, eso es totalmente... No, 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 eso no... Es que... Ustedes no pueden detenerlo solamente porque se le da la gana. ¡Esto es un abuso! Es que no tienen derecho a detenerlo. A ver, a ver, si le... Por favor. Yo solamente estoy cumpliendo con mi deber. No, pero no se puede llevar a Cristobal porque es injusto, no hizo nada, no hiciste nada. Todo va a estar bien, voy a estar bien. Lléveselo. ¿Cómo que lléveselo? ¿Dónde? Yo voy con ustedes. No, no, no. De ninguna manera, señorita. Bueno, no se queden ahí parados, tenemos que hacer algo. Mi hija. Mi hija y yo vamos a las ánimas a avisarle a doña Jandela que busque un buen abogado, ¿sí? Si quieres yo te acompaño al Ministerio Público, vamos a ver qué podemos hacer. Lola, tú y yo vámonos al entero y en cuanto se acabe le avisamos a Jerónimo a ver si él puede hacer algo. Lola, por favor, dile a Mari que me tuve que ir que la busco después. Sí, Emanuel, yo le digo. Emanuel, es que ustedes no pueden tenerlo ahí, él no hizo nada, no lo pueden detener, no tienen pruebas. Lo siento mucho, señorita, pero el muchacho tiene que permanecer aquí mientras se hace la averiguación previa. No, 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 no. No, a ver, quiero verlo. Ahorita no se va a poder porque lo están interrogando. Bueno, ¿y cuánto tiempo va a durar eso? Pues no sabría decirlo. Si gustan esperar, yo les aviso cuando puedan pasar. ¿Cómo que esperar? Hice justo lo que están haciendo, por favor. Tranquila, tranquila, no ganas nada con ponerte. Ven, vamos a sentarnos. Vamos. Ay, no, 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 no quise sentarnos. A ver, le voy a hablar a Renato, alguien que sí pueda ayudarnos aquí. Renato. ¿Qué pasa, Alonso? Detuvieron a Cristóbal. ¿Pero por qué? Porque lo están acusando de la muerte de Abelardo Lagos. ¿Puedes creerlo? Voy para allá. ¿Dónde estás? Ah, muy bien. Ahorita te veo. Me voy a tener que ir. Alfonso. ¿Dónde tienen a Cristóbal? Lo tienen allá adentro, lo están interrogando. A ver. ¿En dónde tiene una limpelez que mató a mi hijo? ¿Dónde está ese asesino? No, don Uriel, lo informaron mal. Cristóbal no hizo nada. Si lo detuvieron fue por algo, ¿no crees? Sí, fue un error. Pero le aseguro que vamos a demostrar que él no tuvo nada que ver con lo que le pasó a su hijo. Tranquila. No vamos a llegar a nada discutiendo. La que está mal informada eres tú. Encontraron una pistola con las iniciales del padre de este desgraciado. Y por si fuera poco, él amenazó a mi hijo en mi propia cara. Pero va a pagar por lo que hizo porque yo pude matar con mis propias manos. Usted no lo va a tocar. Ya fue suficiente. Les voy a pedir a los dos que salgan de aquí. Yo no me voy de aquí sin ver ese desgraciado, ¿me escuchó? Lo siento mucho, señor. Eso no se va a poder. El señor Mendoza está detenido como sospechoso, pero nada más. Por favor. Por favor, créame que él es inocente. Se lo puedo jurar por mi vida. Tu vida y la de ese miserable me importan un comino. Perdón, Uriel. Tranquila, señor. El mío. De un lado. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Tranquila. Ay, estoy tranquila. Tranquila. Sí, estoy tranquila. El señor está muy alterado, pero no le va a hacer nada a Cristóbal. Voy a ver qué pasa. Sí, gracias. No. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿No te dejan entrar? Ay, no puede ser. ¿Por qué? No te preocupes. Trataré de hablar con el Ministerio Público y lo voy a poner al tanto de todo lo que han hecho mal, ¿sí? Espero que te hagan caso, que sirva de algo. No, lo que yo espero es que la familia de Cristóbal acepte que me ocupe del caso. Bueno, pero ¿por qué no van a aceptar? Claro, porque Renato está llevando el caso en donde estamos peleando contra Don Severiano. Ay, Dios mío. Entonces, ¿no hay nada que hacer o qué? ¿Dormele, qué dijeron? No, no, nada, nada. Dice, licenciado, que ya puedes pasar a ver a Cristóbal. ¿Dónde puedo pasar a verlo? Sí, venga conmigo. Gracias.